Otra persona timada en el Sucha expone cómo fue víctima de dos dirigentes sindicales, Rubén Pelayo Q y Eliezer Arguelles Borges, quienes están cortados con la misma tijera, según afirmó la afectada. Todo inició hace 10 años cuando el ex dirigente sindical Rubén Pelayo Q puso en venta una concesión de taxi de Bacalar, la número 47, por lo cual José Mendoza, mejor conocido como El Triste, pagó 150 mil pesos. Sin embargo, debido a que el comprador no sabía leer, el anterior dirigente sindical le entregó la concesión, pero no la documentación que lo acreditara como dueño, salvo un recibo por los 150 mil pesos que el actual dirigente no reconoció y le arrebató la concesión a la viuda del comprador, mismo que falleció esperando la documentación de la placa. Mi concesión tan siquiera para que yo venda esa placa, para que yo me vaya a México, que me curen, porque mira, me dio derrame, llorando mi pobre marido y le dijo, sí, cómo no, la placa te la voy a entregar el día primero de enero, la tienes. Y pasó ese primero tan fatal que fue cuando murió mi esposo. Hasta eso digo, cómo es posible que el primero que le hayan dicho que ese día le van a entregar la placa, ese día murió mi marido. Yo no sé si fue de la emoción o de qué haya sido, este hombre empezó con sus paros cardíacos. De tantos años esperar y esperar, porque esta placa la vendió Pelayo desde el 20 de mayo del 2002. Ahora resulta que este martes pasado, hace ocho días, hoy es miércoles, este señor con prepotencia y engreído como es, le quitó Arguelles. Mi chofer andaba manejando. No hay derecho, le digo, fui yo y hablé, me lo encontré allá en el parque del Palacio, creo que estaba esperando a tener audiencia en el Palacio. Y ahí lo hallé y le dije, señor, le digo, ¿qué pasó con usted? ¿Por qué me hizo esto de quitarme la placa? Supuesto que usted sabe que está apagada. El protocolo es someterlo a una asamblea para que los socios determinen lo que proceda, pero la urgencia del actual dirigente por hacerse de dinero cuanto antes, lo llevó a tomar la decisión de arrebatarle la concesión a la viuda del propietario, asegurando que él podía hacer lo que le diera la gana. No tiene sentimientos este hombre, porque yo creo que a su madre si le hicieran esto que a mí me hizo él, no creo que él lo resista o lo deje en paz Arguelles, porque Arguelles y Pelayo son dos iguales, se han comportado de la misma forma que Pelayo. Pelayo y Arguelles son iguales, de sinvergüenzas, porque no tienen palabra de hombre para que reconozcan que han hecho las cosas. Por ejemplo, Pelayo, dígame, vendió y no entregó la concesión a un viejo, a un anciano. Nosotros que hicimos un préstamo con el sudor de nuestra frente, viviendo, como le dije, pagando intereses, hipotecando casa y este hombre no haya reconocido darle la concesión a mi esposo. ¿Usted cómo? Yo los catalogo como sinvergüenzas, como prepotentes cuando tienen el mando en las manos, que ellos son los dueños, porque a nosotros no nos tienen en cuenta, ellos hacen lo que se les da su gana. No es posible esto, señor. Yo lo que deseo es que esa placa me la devuelvan porque Dios sabe perfectamente que es mía. La afectada consideró que con la concesión que le fue arrebatada a la mala, se fue también su patrimonio, lo único que tenía para mantenerse luego que su marido falleciera tras todo un calvario que pasaron en el Sucha ante el abuso de dos dirigentes idénticos como Rubén Pelayo Cu y Eliezer Arguelles Borges. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto de Chazarreta. Y el día dos empezar a trabajar en forma y la próxima semana, tres, cuatro y cinco horas. Gracias. Gracias. Gracias.